Tres personas resultaron muertas a tiros y un menor de 15 años herido durante una balacera ocurrido frente a una peluquería en el sector Simón Bolívar del Distrito Nacional. José Checo nos comenta. En efecto, los muertos fueron identificados como Jeuris Mercedes de 21 años, Wilkin, Bonifacio de 18 y Gerald Gorrión. Este último fue velado entre música, alcohol y juca. Un equipo de SN Super Noticias trató de conversar con familiares y amigos, pero categóricamente se le prohibió a la prensa acercarse a la calle El Sol del barrio Las Cañitas, donde estaba siendo velado Gerald Gorrión, prensa que fue amenazada con lanzar botellas si no se retiraban del lugar. En tanto, familiares de Wilkin, Bonifacio, el mayor de tres hermanos, fue catalogado como un joven tranquilo, lleno de vida y alegre. Anoche, al comprar un chimi, se encontró con la balacera que hora después le quitó la vida. Era un joven alegre, muy alegre. Siempre vivía con una sonrisa en los labios, que era lo que más a mí me gustaba de él. Un joven de 18 años, me entiende morir así, él estaba aquí, me dice su padre, a las 11 de la noche salió a comprar un chimi y en el lugar del lecho había un negocio de bebida, hubo una balacera y le impactó una bala. Él llegó a trabajar en algunos lugares, como cosas de celigrafía. Trabajó un tiempo y siempre se mantenía aquí en la casa con su papá y sus hermanos, porque él era el más grande. La Policía Nacional investiga el incidente donde murieron estos tres jóvenes en Las Cañitas, en un confuso incidente entre miembros de una banda de delincuentes. Según versiones, el motivo del enfrentamiento a tiros se debió a que hace 15 días el prófugo Jorge estuvo preso por un robo que cometió junto a Gerald Yeury y el Monito, a lo que identificó como participantes en el hecho. Las versiones indican que Gerald y Yeury se molestaron con Jorge por llevar a los investigadores de la policía a sus casas, lo que generó en el enfrentamiento a tiros. José Checo les informó.